Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Bueno, se nos acaba un año y empezamos otro Y cuando termina un año, significa que tenemos uno menos de vida Alguien le preguntaba a otro, le decía, ¿cuántos años tienes? Y le dijo, cincuenta, no, no, cincuenta son los que ya no tienes Eso ya pasaron, ¿cuántos te quedan? ¿cuántos tienes? ¿Sabes? Nadie sabe, solo tenemos el día de hoy Solo tenemos este momento Y por eso es tan importante aprovechar este momento Para decirle a la gente que amamos, que la amamos Abrazarla y expresarle nuestro cariño Así que, no queremos ser fatalistas Pero un año más significa un año menos de vida Así que hay algunos aquí que solo Dios sabe cuánto nos queda Esta semana y la semana pasada me tocó asistir a funerales Y ahí me encontré con un querido hermano, servidor de la iglesia Que a los setenta y cinco años descansó en la presencia del Señor Nuestro amado hermano Rafael Oliveros Servidor del Grupo Uno por muchos años Un hombre que sirvió a su nación y sirvió a su comunidad Pero ya descansó Y esta semana me tocó asistir a otro Donde otro conocido partió a la presencia del Señor A los sesenta y cuatro años de edad Claro, en ambos casos tuvieron una vida más larga que la del promedio Pero, ¿cuántos años va a vivir usted? Nadie sabe, solo Dios Y por eso es tan importante Que el día de hoy Estemos adorándole Escuchando su palabra Buscando hacer su voluntad Porque tenemos que aprovechar La vida De lo mejor, de la mejor manera Nuestro colegio El Liceo Cristiano Frater Ya tiene treinta y un años de existencia Y nos ha tocado estar en dieciocho graduaciones de bachilleros Y cada vez que va llegando la promoción Al final de su curso Y está a punto de graduarse Y empiezan los desayunos De los graduandos Las cenas O el acto de graduación Empieza uno a oírlos Hablar con nostalgia Como que van a extrañar el colegio Les va a hacer falta Los compañeros Les va a hacer falta Hasta los maestros Les va a hacer falta La misma institución Pero lo curioso es que Lo empiezan a decir El último año Cuando ya se va a acabar el colegio Y los ve uno Llorar Los ve uno Manifestar el cariño Que se tienen unos a otros Bueno, un día de estos Usted y yo también Nos vamos a graduar No del colegio Sino de esta vida Van a decir Señores Ya no hay lugar para ustedes En este mundo Se van al otro Y por eso es importante Que nosotros Estemos Preparados Aprovechando al máximo Los estudiantes No quieren 12 años De estudios En el colegio Con 10 Están satisfechos Mejor si fueran 9 o 6 Pero cuando llega La graduación Extrañan Porque algunos No aprecian Lo que tienen Hasta que lo pierden Si o no Muy triste sería Hasta esas últimas semanas O días de la vida Llegar a darse cuenta Del maravilloso regalo Que Dios nos dio La vida Y de como Debimos Haber vivido Como debimos Haber tratado A nuestro prójimo Y como debimos Haber honrado A Dios Hoy aprenderemos Como llegar Al final De nuestros días Con gozo Y sobre todo Siendo personas Sabias Delante de los demás Y delante de Dios Leamos Leamos el Salmo 90 10 Salmo 90 10 Algunos Llegamos Hasta los 70 años Yo ya ando Tres años De llegar A los 70 Bueno Dos y medio Quizás Alcancemos Hasta los 80 Si las Fuerzas Nos acompañan Tantos Años de vida Sin embargo Solo Traen Pesadas Cargas Y calamidades Pronto Pasan Y con ellos Pasamos Nosotros ¿Quién Puede Comprender El furor De tu Enojo Tu Eres Tan grande Como el Temor Que se Te Debe Enséñanos A contar Bien Nuestros Días Para que Nuestro Corazón Adquiera Sabiduría Digamos Juntos El versículo 12 En voz alta Enséñanos A contar Bien Nuestros Días Para que Nuestro Corazón Adquiera Sabiduría Ahora Usted no Crea Que si Usted Ya llegó A los 80 Se Muere No El Que Este Salmo 90 Se le Atribuye A Moisés Se llama La oración De Moisés Cuantos años Vivió Moisés 120 120 Es que prepárese De repente Usted Es el próximo Que llega A los 120 Como Me dijo Una vez Un amigo Bueno que el Señor Te ha de otros 50 años más Y vos me vas A mantener Me dijo Pero una cosa Puedo asegurarles Como dice La escritura He sido joven Y ahora Que soy Viejo No he visto Justo Desamparado Ni su Descendencia Que mendigue Pan Si lo que Más nos Sinceramente Aquí entre Nosotros A la mayoría Lo que más Nos ha sobrado Es que Pan Son Somos Cristianos De caché Pero de Cachetes Grandes ¿Por qué? Porque el Señor Porque el Señor Nos ha provisto Lo necesario Hoy Y siempre Bueno Moisés Fue ese hombre Enviado por Dios Para liberar Al pueblo De Israel De cuatrocientos Treinta Años De esclavitud En Egipto Fue salvado Milagrosamente Por medio De una Cesta Que flotaba Por las aguas Del río Del río Nilo Por la hija De Faraón Ella estaba Ahí bañándose En el río Observando Toda La belleza Del río Cuando Vio pasar La cesta La mandó A traer Y ahí Estaba El Bebé Moisés Fue criado Por su mamá Y adoptado Por la hija Del faraón Pero cuando Moisés Tenía Cuarenta Años Mató A un Egipcio Que lastimaba A un Esclavo Judío Y tuvo Que huir Y luego Se nos dice Que Moisés Tenía Ochenta Años Cuando Se presenta Ante El faraón Y comienzan Las plagas Enviadas A través De él Y de su Hermano Aarón Por parte De Dios Para liberar Al pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto ¿A qué edad Comenzó Moisés Su ministerio? A los Ochenta Así que no me Venga usted A decir Que estaba Muy viejo A los Cuarenta Ni a los Sesenta A los Ochenta Empezó Moisés Su ministerio De liberar Al pueblo De Israel De la esclavitud En Egipto Por eso Es que es Muy importante No Menospreciar A los Ancianos Si usted Tiene un Anciano En casa Su mamá O su Abuelita O su Abuelito No lo Menosprecie Porque esa Viejita O ese Viejito Tiene Experiencia Que le puede Servir a usted Acérquese Al viejo No solo Esperando Que se muera Para que le deje Algo Aprovechelo Ahora Que está Vivo Para que Sus Experiencias Le sirvan De algo Cuéntele Y como Le hacía A él Con las Novias Usted cree Que su Abuelita No tuvo Novias Vaya Cuando era Joven Le levantaba El polvo En el Pueblo Hasta Reina Fue De Pasaco Platíquale Que le cuente Que le enseñe Aproveche El conocimiento Que tiene En cuanto A la profesión Que ejerció En cuanto Al negocio Que echó Andar Los Ancianos Tienen Experiencia Y tienen Sabiduría Y como Dije Antes Moisés Murió A los Ciento Veinte Años Vea lo que dice Deuteronomio 34 1 Moisés Ascendió De las llanuras De Moab Al monte Nebo A la cima Del monte Pisga Frente A Jerico Allí el Señor Le mostró Todo el territorio Que se extiende Desde Galah Hasta Adán Todo el territorio De Neftalí Y de Efraín Manasex Y Judá Hasta el mar Mediterráneo Le mostró También la región Del Negev Y la del valle De Jerico La ciudad De Palmeras Hasta Soar Luego el Señor Le dijo Este es el territorio Que juré A Abraham Isaac Y Jacob Que daría A sus Descendientes Te he permitido Verlo con tus propios ojos Pero no podrás Entrar en él Allí en Moab Murió Moisés Siervo del Señor Tal como el Señor Se lo había dicho Y fue sepultado En Moab En el valle Que está frente A Beth Peor Pero hasta la fecha Nadie sabe Dónde está Su sepultura Moisés tenía Ciento Veinte Años De edad Cuando murió Con todo No se había Debilitado Su vista Ni había Perdido Su vigor Hay jóvenes Que no tienen Vigor Y hay Viejitos Que les sobra ¿Cómo es posible? Abraham A los noventa Años Vio a su mujer Quedar embarazada Y él tenía Cien Así que De que es posible Es posible Usted pídale Al Señor Y si no se lo pide Su señora Pídale usted Hermano Padre Dame el vigor De Abraham Dame el vigor De Moisés Si Usamos Anteojos Pero dice Que Moisés Tenía sus ojos Bien Si hay señoras Que son muy Viejitas Muy viejitas Pero son Ojos De aguilar Miran Hasta lo que no hay Así que Moisés Dice que No se había Debilitado Su vista Ni había Perdido Su vigor Durante Treinta días Los israelitas Lloraron a Moisés En las llanuras De Moab Guardando así El tiempo De luto Acostumbrado Así que Moisés Vivió cuarenta años Como príncipe Cuarenta como Fugitivo Y cuarenta como Siervo de Dios Dirigiendo al pueblo De Israel ¿Quién más calificado Para escribir El Salmo Noventa Y hablar Sobre la muerte Con todo Lo que enfrentó En su vida Moisés Tuvo la dicha De llegar A ser El hijo De la hija De Faraón Y vivió En un palacio A él Lo educaron Los mejores Sabios Y maestros De Egipto O sea Que a los cuarenta años Moisés Moisés Era todo Un académico Es más Era El segundo En la lista Para ser Faraón Porque estaba Preparado Para eso Él supo Lo que era Comer en el palacio Vivir en el palacio Tener la vida Como llamamos hoy High life De Yet Set Estuvo Moisés En ese nivel Luego pasó Cuarenta años En otra condición Pasó cuarenta años Pastoreando ovejas Allá estuve En el desierto Allí Era otro El estilo de vida Sin embargo También se adaptó Como Pablo Enseña Para todo He sido Enseñado He aprendido A estar En abundancia Y aprendido A estar En Escasez Y luego Sus últimos Cuarenta años Los vivió Viendo La mano Poderosa De Dios Manifestarse Imagínense Que a través De Moisés Se llevaron A cabo Las diez Plagas En Egipto Se abrió El mar Rojo Y pasó El pueblo Allí Además de eso Cuando no había Pan El Señor Mandó Por cuarenta años El maná Y todos los días Comió Ese pueblo De Israel Que era enorme En el desierto Tuvieron Lo que es Más valioso El agua Y por eso Él escribe Sobre La vida Pero hay otro Hombre Que supo Lo que es La vida De palacio La vida De Pero La vida De palacio Hoy en día En Guatemala No es Lo mismo Que la vida De palacio De Salomón Es que Salomón Vivía Como La máxima Autoridad Lo que él decía Se hacía E hizo Grandes Obras Y de ahí Que todavía Recordamos El templo De Salomón Porque él Construyó El famoso Templo Que todavía Es motivo De conflicto En Jerusalén Hoy en día Porque ahí Hay un pedazo Del templo Que encontraron El muro De los lamentos Y se lo están peleando Que está del lado De los palestinos Que está del lado De los israelitas Que es de los judíos Que en fin Ahí está Pero todo eso Lo hizo Salomón Pero miren Que cuenta Salomón Porque tenemos Que aprender Enséñanos A contar Nuestros días De modo Que adquiramos Sabiduría Vamos Vamos entonces Ahora A lo que Escribió Salomón En Eclesiastes Capítulo 12 Y versículos Uno En adelante Miren Dice Y aquí Vamos a hablar También De los Jóvenes Cuántos Menores De 30 Años De edad Tenemos hoy Aquí presentes Levanten la mano Los menores De 30 Años Mire Cuánta Juventud Hay Que bueno Que Así de bonito Era yo A los 30 Pero miren Pues la bendición Que tenemos Ahora A los casi 70 Eclesiastes 12 1 Va para Ustedes Patojos Acuérdate De tu Creador En los Días De tu Juventud Si tiene usted Un joven Al lado Repítale Esa frase Acuérdate De tu Creador En los Días De tu Juventud Y luego Viene Mire Salomón Dice Antes Que lleguen Los días Malos Y vengan Los años En que Digas No encuentro En ellos Placer Alguno Antes Que dejen De brillar El sol Y la luz La luna Y las estrellas Y vuelvan Las nubes Después de la lluvia Es que va Llegar Es que va a llegar el día En que para que usted Mire la luz Del sol Lo tienen que sacar En un canasto Al patio Llega el día En que si usted Quiere ver Las estrellas Lo tienen que llevar Cargado Al jardín Para que las mire Ahora Ahora Quien es joven Usted puede Entrar Y salir Y correr Y brincar Pero dice Salomón Llega el día Por eso Acuérdate De tu creador En los días De tu juventud Dice En el versículo Tres Un día Temblarán Los guardianes De la casa El otro día Estaba con unos amigos Y dice Una señora Mucho más joven Que yo Ay pastor A mí me da gusto Ver como sube Usted las gradas ¿Por qué? Porque hay un momento En la vida En que usted Ya no puede Subir gradas ¿Qué pasa Con las piernas De los viejitos? Tiemblan Ya Tiemblan Es más fácil Cargarlos Que Llevarlos Del brazo Llega un día En que Temblarán Los guardianes De la casa Y se encorvarán Los hombres De batalla Una de las cualidades O de las características Más bien dicho De la gente Mayor Es que ya tiene Una curvatura En la espalda ¿Se han fijado? Se encorvan Los viejitos Yo miraba A mi mamá Ella viejita Pobrecita Claro Ella tenía también Artritis Y tenía reumatismo Y sus huesos Estaban descalcificados Total La pobre Toda encorvadita ¿Por qué? Porque cuando usted Llega viejo Puede encorvarse Y aquel gran Hombre de batalla Que era un atleta Que era un luchador Que era un deportista Se encorva Se encorvarán Los hombres De batalla Se detendrán Las molenderas Por ser tan pocas Ya los viejos Ya los viejos No comen mucho Se han dado cuenta Come mamá Ya no quieren comer Las viejitas Los viejitos ¿Por qué? Porque ni dientes Tienen ya los pobres Recuerden que En la época de Salomón No había buenos dentistas Como ahora Ahora gracias a Dios Puede uno llegar A el viejo Y tener Varias muelas Postizas Pero le sirven Ayudan Para poder Masticar bien Cuídense los dientes Jóvenes Cepillense Por eso andan Los papás Todo el tiempo Cepillense los dientes Ya se cepilló Los dientes Y ahí andan Llevando a los niños A dentistas Desde chiquitos ¿Por qué? Porque llega el momento En el comodio de Salomón Se detendrán Las molenderas Por ser tan pocas Y se apagarán Los que miran A través de las ventanas ¿Cuáles son los que miran A través de las ventanas? Los ojos Llega un momento Que usted Ya está Segatón Ya no mira Necesita Un buen cuidado De los ojos Necesita anteojos O necesita Que le operen Ahí para que Le vean la retina Y le metan Un montón de cosas Hoy en día Hay un montón De recursos Para que usted Llegue a viejo Y mire mejor Pero esto Lo que pasa Seguirán cerrando Las puertas De la calle Irá disminuyendo El ruido Del molino Las aves Se elevarán Su canto Pero apagados Se oirán Sus trinos ¿Por qué? Porque uno Se va quedando Sordo Versículo 5 Sobrevendrá Sobrevendrá El temor Por las alturas Y por los peligros Del camino Ya cuando usted Está en cierta edad Ya no se anima A ir a las alturas Le da vértigo Ya mira En el camino Mucho peligro Hay muchos hoyos Muchas piedras Ya Ya no quiere Caminar Ya no quiere salir Así que Florecerá el almendro La langosta Resultará onerosa Y no servirá De nada La alcaparra Pues el hombre Se encamina Al hogar eterno Y rondan Y en la calle Los que lloran Su muerte Llega el día En que los mismos Familiares Y amigos Lo miran a uno Y dicen Ya tiene el sopilote En el hombro Ya la calaca La tiene cerca La guadaña Está en el cuello Llega el día En que Ya todos Están esperando Que de un momento A otro Usted Patee la cubeta Por eso Salomón Salomón El sabio Que supo Lo que era Adquirir Mucho conocimiento Mucho dinero Mucho poder Dice Llega el día Por eso Acuerda De tu creador En los días De Tu juventud Bien Yo de verdad Bendigo a Dios Que desde joven Conocí al Señor Vale la pena Y yo les aseguro A ustedes Que vale la pena Incluir a Dios En nuestra vida Desde Nuestra juventud Versículo 6 Acuérdate De tu creador Antes que se rompa El cordón De plata Y se quiebre La vasija De oro Y se estrella El cántaro Contra la fuente Y se haga pedazos La polea Del pozo Volverá Entonces El polvo A la tierra Como antes fue Y el espíritu Volverá A Dios Que es Quien lo dio ¿En dónde Terminaremos Usted Dios? En el polvo Diga a su vecino Hermano Ustedes Polvo Eso es lo que somos A veces Nos creemos La gran cosa Pero que es Lo que somos Polvo Y lo peor Es que la discriminación A veces Está en el corazón Y discriminamos Al negro O discriminamos Al blanco O discriminamos Al amarillo Pero lo único Que somos El negro El blanco El amarillo Y los verdes Y morados Polvo Polvo negro Polvo blanco Polvo amarillo Polvo morado Pero mire Somos polvo Y el cuerpo Vuelve Al polvo Y el espíritu Vuelve ¿A dónde? A Dios Cuando alguien Se muere Su espíritu Vuelve A Dios No anda Por ahí Vagando Vuelve A Dios Dios Allá Es el que juzga Y dice Este es mi hijo Para el lado derecho Este es una cabra Para el lado izquierdo Es Dios Quien se para Al difunto Y lo pone En su debido lugar Pero el cuerpo De todos nosotros ¿A dónde es que va a dar Cuando se corrompe? Al polvo Así que Abrace A su poco De polvo Lo más que pueda Porque tarde o temprano Esa abuela Esa esposa Ese hijo Ese novio Ese suegro Se convertirá ¿En qué? En polvo Mientras Este con vida Amemos A cada uno Con todo Nuestro Corazón Así que Nadie Se quiere Morir Pero llega El punto En el que Vivir Es un martirio El cuerpo Se nos va Desgastando Llegan las pesadas Cargas Y las calamidades Dijo Moisés Vivir setenta O ochenta años Es bastante Pero a lo largo De la vida No es tanto Por muchos años Que uno viva La vida Es breve ¿Por qué es que entró La muerte? Porque cuando Adán y Eva Estaban en el jardín Del Edén Ellos no envejecían Ni se morían Pero ¿Cuándo es que entró La muerte? Entró Cuando Eva Le dijeron De ese fruto No comas Allí se fue a parar Allí se puso A platicar ¿Con quién? Con la serpiente Y la serpiente Le dijo Ah Con que Dios Les prohibió Comer de todos Los árboles Del huerto Le dijo El mentiroso Satanás No Le dijo Ella Solo Este Nos prohibió Es que No quieren Que ustedes Sean Como Dioses Y esta señora Eva Le hizo caso A la culebra A la serpiente Porque le dijo No Come Si no te va a pasar Nada Lo único que te vas a poner Muy Sabia Y conocedora Como Dios Agarró Eva La fruta Comió De la fruta Y luego Llegó ¿Dónde? Adán Y le dijo Ni sabes Que Adán Que Comí del fruto Prohibido Pero Eva Come vos también ¿Y qué hizo Adán? El que es mandado No es culpado Y si Adán En vez de pararse Firme Y decir No Hombre Si el Señor Dijo Que no Pero la mayoría De hombres Lamentablemente Desde Adán Para acá En su casa Tienen La última palabra Como tú quieras Mi vida Lo que tú quieras Mi amor Les conté La historia De aquel Que Tuvo en su sueño Y vio que allá En el cielo Dice que habían Dos filas Para entrar Los hombres En una Entraban Los hombres Que mandaban A su mujer Y en la otra Los hombres Que obedecían Siempre A su mujer Pues la fila En la que estaban Los que obedecían Siempre a su mujer Era larguísima Y en la otra Donde estaban Los hombres Que mandaban A su mujer Solo había uno Y se sale De la fila De la fila De la fila Curioso De la otra Mire usted Le dijo Felicitaciones Le dijo Usted si gobernaba Bien su casa Mire usted Yo no O sea A mi mujer Me dijo Que aquí me pusieran Bueno ¿Por qué entró La muerte? Por la desobediencia De Adán Y Eva Al mandato De no comer Del único fruto Prohibido En el jardín Del Edén Comen Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Pero no El de la vida La enfermedad Y la muerte Entran a la humanidad Y el ser humano Conoce Las consecuencias De quebrantar Los mandamientos Y revelarse Ante la santidad De Dios Y son expulsados Del jardín Del Edén El furor Del enojo De Dios Ante el pecado Es una realidad Por eso Que en el Salmo 90 Que estamos Leyendo Nosotros En el versículo 10 Moisés Habla Del furor Del Señor Algunos Llegamos Hasta los 70 años Quizás Alcancemos Hasta los 80 Si las Fuerzas Nos acompañan Pero en el Versículo 11 Dice ¿Quién puede Comprender El furor De tu Enojo? Tu iras Tan grande Como el Temor Que se Te debe El furor Del enojo Del Señor Del Señor Se manifestó Cuando Vio Que Adán Y Eva Habían Desobedecido Y los Expulsó Del jardín Del Edén Y ahí Se rompió Esa Comunión Que tenían Adán Y Eva Con Dios Y entró La muerte Pablo Dice Por un Hombre Entró La muerte Adán Y por otro Hombre Entró La vida Jesús Y por eso Que Jesús Vino No al jardín Del Edén Sino al Desierto Y ahí Fue tentado Por el Diablo Por 40 Días Y 40 Noches Y Jesús Venció Toda la Tentación Y finalmente En la Cruz Del Calvario Recuperó La salvación Para nosotros Para que podamos Disfrutar De la Comunión Con Dios Y tener Vida En abundancia Aquí en la Tierra Y vida Eterna Allá En los Cielos Gracias Días Al Postrera Dan A Jesús La oración Entonces Es Enséñanos A contar Bien nuestros Días Para que Nuestro Corazón Adquiera Sabiduría ¿Qué pasa Cuando uno Se muere? Bueno Ya dijimos Parte de eso Pero hay un Pasaje en la Biblia Que valdría La pena Leer Está En Lucas 16 Versículo 19 Es una Parábola Que Jesús Cuenta Pero que Abre El telón De lo que Ocurre Después de la Muerte Para que Tengamos Conocimiento De eso Lucas 16 19 Había Había un Hombre Rico Que se Vestía Lujosamente Y daba Espléndidos Banquetes Todos los Días A la Puerta De su Casa Se tendía Un mendigo Llamado Lázaro Que estaba Cubierto De llagas Y que Hubiera Querido Llenarse El estómago Con lo que Caía De la Mesa Del Rico Hasta Los Perros Se Acercaban Y Le Lamían Las Llagas Resulta Que murió El mendigo Y los Ángeles Se lo Llevaron Para que Estuviera Al lado De Abraham También Murió El rico Y Lo Sepultaron Esto es Algo Que pasa Cuando Muere Un Hijo De Dios Los Ángeles Vienen Y Lo Acompañan A la Presencia Del Señor Que Más Dicen También Murió El rico Y Lo Sepultaron Versículo 23 En El Infierno En Medio De Sus Tormentos El Rico Levantó Los Ojos Y Vio De Lejos Abraham Y A Lázaro Junto A Él Así Que Al Sol A Voz Lo Llamó Padre Abraham Ten Compasión De Mí Y Manda Lázaro Que Moje La Punta Del En Agua Y Me Refresque La Lengua Porque Estoy Sufriendo Mucho En Este Fuego Pero Abraham Le Contestó Hijo Recuerda Que Durante Tu Vida Te Fue Muy Bien Mientras Que Lázaro Le Fue Muy Mal Pero Ahora Le Toca Recibir Consuelo Aquí Y A Ti Sufrir Terriblemente Porque Sufrió Terriblemente Por Ser Rico No Por No Poner Su Fe En Dios Y Obedecer Sus Mandamientos Ahora La Pregunta Que Se hace Mucho Es Y Cuando Uno Se Muere Recuerda Si Mira Si Siente Si Está Consciente De Lo Que Pasa Si Su Cuerpo Se Queda En El Polvo Pero Su Espíritu Donde Está Su Alma Sus Emociones Su Voluntad Sus Sentimientos Van A La Presencia Del Señor Y Aquí Nos Muestra Jesús De Lo Que Pasa Usted Puede Pensar Puede Recordar Puede Sentir Y Dice Pero Ahora Le Contestó Además Le Dijo En El Versículo 26 Además De Eso Hay Un Gran Abismo Entre Nosotros Y Ustedes De De Modo Que Los Que Quieren Pasar De Aquí Para Allá No Pueden Y Tampoco Pueden Los De Allá Para Acá O sea Que Una Vez Muerto Usted Por más Que Oremos Ya No Hay Remedio Pues La Gente Se pone Ahora Por los Muertos Pero Ya Es Muy Tarde Hay Que Orar Por los Vivos Usted Tiene Un Familiar Y Un Amigo Que No Conoce A Cristo Oren Oren El Ahora Una Vez Muerto Oren Por Los Dolientes Pero Ya Por El Muerto No Se Puede Hacer Nada Ahora Es Cuando Podemos Prepararnos Para El Encuentro De Dios Ahora Es Que Podemos Acordarnos De Nuestro Creador Ya Muertos Ya No Hay Oportunidad Versículo 27 Dice Él Respondió Entonces Dijo Enrico Te Ruego Padre Que Mandes A Lázaro A La Casa De Mi Padre Para Que Adierta A Mis Cinco Hermanos Y No Vengan Ellos También A Este Lugar De Tormento Pero Abraham Le Contestó Ya Tienen A Moisés Y A Los Profetas Y Jorge H López Que Les Hagan Caso A Ellos No Les Harán Caso Padre Abraham Replicó En En Cambio Si Si Se Les Presentara Uno De Entre Los Muertos Entonces Si Se Arrepentirán Abraham Le Dijo Si No Les Hacen Caso Moisés Y A Los Profetas Tampoco Se Convencerán Aunque Alguien Se Levante De Entre Los Muertos Así Que Viejos Y Jóvenes Aquí Estoy Dándoles El Mensaje Acuérdense De Su Creador Ahora Antes Que Llegue El Día En Que Ya No Será Posible Noé Predicó Cien Años Viene Un Diluvio La Gente Se Burlaba De Él La Gente Se Reía De Él Aquí Nunca Hllovido Y Noé Construyendo El Arca Llegó El Día En Que Dios Le Dijo Entra Con Tu Familia Al Arca Y Cierra La Puerta Y Empezó A llover Y Cuando Empezó A llover Toda La Gente Empezó A correr Hacia El Arca Pero Que Podía Hacer Noé Entonces Ya No Podía Abrir Cien Años De Oportunidad Pero No Quisieron A Lo Mejor Usted Ha Venido A La Frater Desde Niño O A Lo Mejor Usted Se Envejeció Y Aquí En La Frater Pero No Ha Reconocido A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal Ahora Es Cuando Hay Que Hacer Ahora Es Cuando Hay Que Hacer Lo Enseña Enséñanos A Contar Nuestros Días De Tal Modo Que Traigamos Sabiduría Y La Biblia Dice Claramente Acá En El Libro De Salmo 111 10 El Principio De La Sabiduría Es El Temor Del Señor Buen Juicio Demuestran Quienes Cumplen Sus Preceptos Su Alabanza Permanece Para Siempre Y Primera Pedro 1 13 Dice Por Eso Dispónganse Para Actuar Con Inteligencia Tengan Dominio Propio Pongan Su Esperanza Completamente En La Gracia Que Se Les Dará Cuando Se Rebele Jesucristo Como Hijos Obedientes No Se Amolden A Los Malos Deseos Que Tenían Antes Cuando Vivían En La Ignorancia Más Bien Sean Ustedes Santos En Todo Lo Que Hagan Como También Es Santo Quien Los Llamo Pues Está Escrito Sean Santos Porque Yo Soy Santo Pongámonos De Pie Y Pidámosle A Dios Nuestro Señor Que Nos Enseñe A Contar Nuestros Días De Tal Manera Que Traigamos A Nuestro Corazón Sabiduría Incline Su Rostro Un Momento Y Piense Está Listo Para El Encuentro Con Dios Si El Señor Lo Llamara Hoy Está Listo Está Listo Para Dejar Este Cuerpo Aquí En La Tierra Y Presentarse Delante De Dios Si No Lo Está Yo Quiero Invitarle A Que Hoy Reconozca A Jesús Como Su Señor Y Salvador Personal A Que Se Acuerde Hoy De Su Creador Y Le Invite A Entrar En Su Corazón Y Le Diga Señor Sálvame Perdóname Lléname De Tu Presencia Para Esto Vino Jesús A Morir En La Cruz Para Recuperar Lo Que Perdimos En El Jardín Del Edén Con Adán Y Eva La Paga Del Pecado Es Muerte Pero La Dada Diva De Dios Es Vida Eterna En Cristo Jesús Nuestro Señor Voy Voy a invitar A la Congregación A Poner Sus Manos En Alto Y Hacer Conmigo Una Oración De Consagración Luego Vamos A Orar Por Los Que Están Aquí Al Frente Oremos En Alto Y Digamos Así Padre Nuestro Gracias Por Darme El Perdón De Mis Pecados Gracias Señor Por Darme Vida Nueva Gracias Jesús Por Morir En La Cruz En Mi Lugar Ayúdame Señor A Contar Mis Días De Tal Modo Que Yo Adquiera Sabiduría Y Que Viva Cada Día Con Con Amor A Dios Y Con Temor A Dios En Obediencia A Tu Santa Palabra Gracias Señor Por Tu Amor Por Tu Perdón Por Tu Bendición Ustedes Que Están Aquí Al Frente Favor De Orar Conmigo Esta Oración Y Decir Junto Conmigo Padre Nuestro Reconozco Mis Pecados Me Arrepiento De Todos Ellos Y Confieso Que Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Que Murió En La Cruz Del Calvario En Mi Lugar Fue Sepultado Y Resucitado Gracias Señor Por Por Entrar A Mi Corazón Y Transformarlo Por Quitar De Mi Todo Dolor Todo Rencor Toda Amargura Todo Temor Todo Pecado Líbrame Señor De Toda Atadura Que Me Obliga A Pecar Con Tu Ayuda Señor Viviré En Obediencia A Ti Y Lleno De Tu Presencia En El Nombre De Jesús Amén Amén